En febrero y marzo próximo, el Gobierno de México realizará subastas de vehículos, aviones y helicópteros con lo que se pretende recaudar 100 millones de pesos, mismos que se destinarán a la Guardia Nacional, informó el presidente Andrés Manuel López. Obrador, detalló que el 23 y 24 de febrero próximo, en el aeropuerto de Santa Lucía, en el estado de México, se llevará a cabo un tianguis para poner en venta 171 camionetas blindadas y semiblindadas, 7 tractocamiones, 23 pic. 9 automóviles compactos, 30 motocicletas, 12 camiones, 2 tractores agrícolas, 2 autobuses, 5 remolques, un Audi blindado y un BV blindado, este último, de línea Fifi. Ford está cerca de frenar producción por bloqueos de la CNT. En fin su conferencia de prensa habitual en Palacio Nacional, indicó que los días 26 y 27 de abril se pondrán en venta también en Santa Lucía, 76 aviones y helicópteros en una feria y de lo que se obtenga todo irá a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, indicó que le pedirán a la Fiscalía General y a la Secretaría de Gobernación que quienes adquieran esas unidades sean personas que se dediquen a actividades lícitas. Llama a legisladores a aprobar Guardia Nacional. Además, el presidente López Obrador hizo un llamado a los legisladores para aprobar la Guardia Nacional con el fin de beneficiar al país. Explicó cómo la Guardia Nacional ayudará a reducir la inseguridad. Además, indicó que de manera conjunta se trabajará entre autoridades estatales y federales. Una vez que se apruebe la reforma para la Guardia Nacional vamos a avanzar bien, declaró con información de Notimex. ¡Suscríbete al canal!